Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video y en la ocasión de hoy estamos de vuelta en el canal Hoy les traigo este video que la verdad no se como lo haya puesto de tutorial, no se que haya puesto Literalmente quiero saber con que equipo voy a iniciar el modo carrera Ya que bueno, vi que en mi ultimo video en el cual les pedí su ayuda para saber que voy a subir al canal Vi que muchos comentaron que Minecraft, muchos que Fortnite y así Pero en general creo que mucha gente igual dice que subo a FIFA 20 Así que bueno, aquí estamos para subir FIFA 20 Lo que va a pasar ahorita es que voy a estar subiendo probablemente una serie de Minecraft No estoy muy seguro, tal vez si, tal vez no Pero principalmente quiero enfocar mi canal a lo que viene siendo FIFA 20 Ok, de hecho estuve pensando en muchísimas opciones sobre que subir Y vi que muchos igual me dijeron que modo carrera Pero vi que modo carrera, el modo de jugador tuvo muchísimo apoyo Y la verdad no se porque, no se porque quieren ver esa parte Siento que es un poco mas interesante del modo director técnico Pero bueno, yo voy a estar aquí para agradecerles a ustedes Así que bueno, la verdad, me entusiasmo muchísimo por fin anunciar Que voy a estar subiendo modo carrera jugador La verdad es que quiero que esta serie comience prácticamente mañana O paso de mañana, no se que ya empiece Pero la verdad es que quiero saber sobre que equipo elegir Ya que bueno, tengo diferentes opciones Pero principalmente tengo la opción en un equipo mexicano Que vendría siendo Cruz Azul Con un equipo de la liga inglesa, no se de la cuarta división O algún equipo de la liga española de la segunda división O algún equipo diferente, el que ustedes quieran me lo pueden dejar acá abajo En los comentarios De hecho como están viendo por aquí Les va a estar apareciendo una pequeña encuesta Para que ustedes elijan el club en el cual voy a estar iniciando Este modo carrera jugador En el cual después de un futuro pueden llegar a un modo director técnico En el cual se retire después de ganar absolutamente todo Y se convierte en director técnico Pero bueno, ya estamos hablando muchísimo y muchísimo después Principalmente quiero importarme en el modo jugador Y en convertirlo en uno de los mejores jugadores En el cual puede estar al nivel de Messi Al nivel de Cristiano Ronaldo No se, puede ser una serie bastante, bastante interesante Que la verdad me entusiasma muchísimo Ya que bueno, FIFA 20 es un juego que me encanta muchísimo Y bueno, modo carrera y salud igual Me encanta muchísimo Y creo que es la mejor combinación Y la verdad me lo voy a pasar muy bien grabando Y editando los videos y absolutamente todo Pero bueno, como les dije la verdad Quiero que me digan con qué equipo voy a iniciar este modo carrera De hecho este video va a ser bastante, bastante cortito Es más que nada para saber su opinión de ustedes Para dónde comenzar, en qué club comenzar Como les dije, está actualmente la opción de Cruz Azul De un equipo de la segunda división de la Liga de España En un equipo de la cuarta división de la Liga de Inglaterra No lo sé Y la verdad es que si es otro equipo Por favor, déjenme la que abajo en los comentarios Para así yo saber qué equipo es Y si veo que se repite muchísimo Puede que voy a estar ocupando ese equipo Para mi modo carrera de jugador Bueno, creo que eso es todo lo que les tenía que decir De hecho me pasé unas semanas sin subir videos Pero bueno, como lo dije en mi canal de reacciones Es porque estuve teniendo exámenes No podía grabar literalmente nada Pero bueno, ya pasaron mis exámenes Creo que ya voy a subir videos más constante Y pronto ya voy a estar saliendo de vacaciones Así que bueno, en verdad van a tener muchísimos videos Tanto en este canal como en mi canal de reacciones En los dos comentarios voy a estar full Voy a estar subiendo muchísimos videos Así que bueno, van a poner contenido muchísimo Para que estén ponientes por el canal Así que bueno, si les gustó este video No olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal Si esto me gustan Y recuerden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les mande una nueva notificación Cada vez que suba un nuevo video Ya que bueno, se viene la nueva serie de modo jugador En modo carrera Así que bueno, espero que te guste muchísimo Así que bueno, eso fue todo por hoy Yo me despido Y nos vemos en el próximo episodio de modo carrera Adiós ¡Suscríbete al canal! Oh, oh